Bueno, aquí estamos en otro episodio de Lies of Fear, aquí estoy con Judith y pues nada ya hemos hecho el inicio, hemos sacado cuatro elementos ya del cuadro estamos ya recreando el cuadro que lo tenéis aquí delante con la piel, sangre, hueso y pelo sospechamos que hay dos piezas más vamos a por esa quinta parte del cuadro y el capítulo anterior se puso muy tétrico con la niña, los muñecos y todo, vamos a ver qué pasa y qué es de nosotros bueno, aquí lo he desvanecido venga va, vamos sí, vale, venga vamos al lío ay no es que cuando permiten pasar por estructuras cuando las cambian tanto ¿qué vamos? derecha ostras es un círculo sí, pero espérate que te han cambiado algo es que sabía, sabía que a la toma por culo espera, pero la pared se ha cambiado ya es el ventilador pero habrá que tener en cuenta ¿ves? es que son unos cabrones a ver ese cuadro pero espera, espera vamos por aquí, ¿vale? sí, sí vamos a dar la vuelta se deforma uy ¿ves? eso ha cambiado también ya nos van a hacer dar vueltas o sea, tenemos que dar vueltas vueltas y vueltas sí, sí, mirar y dar vueltas a ver, un cuadro aquí hay una puerta igual la puerta estaba todo el rato ahí hemos estado dando vueltas no lo creo está cerrada aquí no hay nada pinta ahora habrá algo pintado verás no me dejan no me dejan aquí hay una caja espera para abrir además ah, sí no, se lo paga ¿cuál? ahí espera 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 la pipa y se está oscureciendo todo, ¿eh? y ahí había algo ¿qué era eso? no lo que has tocado no he tocado nada no sé eso que te dejaba ahí coger ya, pero pero ahora no ah, un cajón ah, vale pero estoy ahora como para mirar cajones ¿sabes? esto también se podía abrir antes ¿qué suena? tú no eso eso no soy yo eso no soy yo ya no me deja así va a aparecer la señora en cualquier momento mira el cuadro ah, no mira, mira es una mecedora es una mecedora es una mecedora ¿qué pone aquí? going en círculos no, no a ver si tienes una lámpara ahí pero no hay no hay mecedora no hay mecedora nada luz ya estaba claro es que algo delirious delirious y si tú forget drunk fácil de olvidar borracho el tío se mamaba como un mierlo ¿no? sí joder joder no es que se ha roto coño joder vale esta no me voy a dejar así espera, espera espera ah, bueno si salgo aquí sigo oyendo de círculos no es el mismo sitio porque no había ventana ¿qué pasa aquí? class no sé es que no me dejan entrar esto es memories ah, vale si es lo de eso si es que es también lo de fuera vale, es todo lo mismo pero por aquí no me dejan ir espera, espera tengo que dar la vuelta por aquí se puede salir no, ah, sí ¿se mueve? me jodas joder, quería que era el de voy a dar toda la vuelta sí, sí, voy a dar toda la vuelta nada, nada te obligaban a no, eso no pasa nada no, quieren que vaya por aquí ese soy yo es como más tenebroso que el anterior o sea, no es tan explícito pero ostia, atención es una sensión, eh ahí me parecía que había ¿en qué se estarán centrando aquí? porque el anterior se centraron en la hija o sea, aquí es como un reo psicológico, ¿no? sí, no sé la tía la madre adiós sí, pero se ha acercado ¿se han matado los dos? no lo sé ¿por qué no lo he visto? había como dos cadáveres uy, que está ahí todavía está ahí todavía, eh que sí está que sí está si estaba sí joder, chaval acabamos de hacer un más pegui joder, que sí estaba chaval bueno, este estos vídeos son no son para menores o sea, esta es la madre esta estaba de rollo la madre solo ahí está es que ya miro para atrás porque como esto es totalmente impredecible cajones cajones su puta madre una llave una llave sí, sí, sí ya la tengo pillada ahí joder, chaval joder la madre, tú ahí es la de la llave sí, pero vamos a ver si igual aquí hay algo en esos cajones no habrá algo aquí a la izquierda ah, está sí, sí, sí eso me ha pasado ratoneras no, estos no los de abajo no podrás cuando está la silla no te deja a ver si aquí hay algo parece que hay algo brillo a ver si hay la botella el vaso es que es el tanta tanta el cojero hay veces que es más o menos joder las ratas de los cojones sí, pero la rata te va como mucha rata pero esta me está como guiando por eso te digo que mucho nos está guiando que es que antes también nos ha costo coger la esta nos va a dar un susto esta rata que vamos a flipar esta silla nos lo está dando el aire esto es pasillo se han movido las cajas ¿no? se ha caído algo de arriba ¿sí? sí se ha caído algo del techo puta rata ahí está mira, ahí hay algo pero nos está esperando ¿eh? ya es un armario ¿no? no hay nada aparentemente puta rata joder se ha colado por la puerta se ve esto que bueno sale es que estoy mirando abajo y sé que me van a pegar un susto de la leche ya que he guardado enfrente estoy pensando eso ahora mismo porque estoy mirando a la rata digo, estás buscando a la rata y me van a pegar un susto mira me van a subir para arriba es la única salida por aquí va a saltar la rata de algún momento de arriba ahí está pero no la hemos visto está tirando ostras joder pero te acaba de cerrar no, pero seguro que me giro y tengo otra vía joder vale escape room vale pues en esta habitación tenemos que encontrar las diferentes pistas venga hay que encontrar la numeración venga la rata la tienes de frente mira a ver que te está ahí por ahí abajo estaba la rata no, la rata se ha pirado no, se ha dejado solos ¿sabes? 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 me ha parecido que estaba ahí se ha pirado tenemos que encontrar los números eso sí esa escalera se podrá subir o es un obstáculo no, no se puede subir no suelo brillar voy sí, está como aquí dentro son como cristales vamos a leer esto vamos a ir a lo obvio vamos a ir ah, está aquí está aquí vale bueno espérate cat cat dog rat y en qué orden y es que cada uno le salen tres sí, pero igual algunos vale rat es el color o sea yo cojo rat ¿vale? rat es rojo entonces yo sé que es que son tres letras también cada cosa claro la t no es porque va al azul porque rat es de color rojo ¿vale? la A va al gris y la R va a no no va ninguna nada de color rojo eh dog hace dos cinco nueve dos cinco nueve es dog y cat y cat cat es cat es una putada cat es tres cuatro uno tres cuatro uno cat es tres cuatro uno pero tenemos que ser la rata si nos está siguiendo la rata ¿no? seis ocho siete seis ocho siete igual son igual son válidas las tres ¿eh? ¿sabes? que cada uno nos lleva nos lleva a la puerta a un sitio diferente esta es fat siete yo pondría rata porque es lo que no, pero además no se ha abierto arriba o sea, tendría que haber hecho click, ¿no? seis, ocho, siete ¿era, no? sí no, no, pero me tenía digo que tendría que haber pues igual tenemos que poner con todos los animales que igual no es seis, ocho, siete espera vamos a ver rata cuál era seis ocho siete así vamos a probar con otro hombre, dog es el único que está dibujado ah, bueno dog es dos cinco nueve dos, cinco, nueve dos, cinco sí ahí va ah, vale, pero ahora hace falta una llave o sea, se ha abierto pero no se ha abierto el candado pero ahora no se hace falta encontrar la llave que se habrá caído por aquí no estará en el bote ese ¿sabes cómo os viste? hay como un bote caído ¿cuál? ese rojo que se ve ahí ¿este? sí parecía que se nos veía algo no no, es que es como una textura que hay ahí ah, vale, vale como que brilla y aquí no habrá nada, ¿no? sí, claro mira cómo te dejan cómo miden los tiempos cómo te dejan explorar sin música para que no para que no te esté rayando en el puzzle está bien sí vale, pero seguimos necesitando una llave una llave o hacer algo para que se desbloquee la puerta porque a veces la puerta se desbloquea igual necesita que miremos algún sitio que pase algo se ha caído, ¿no? el candado se ha caído de verdad no hay que hacer clac no, no, no ah, que igual hay que hacer aquí arriba ah, pues no, sí joder, Judith soy machorra menos mal que estás aquí conmigo si no este no salía vamos, de niña qué buena uy, uy, uy no, 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 es que te vas a dar la vuelta y va a ser diferente el camino ¿verdad? darte la vuelta por ahí no puedes pasar se te ha hecho camino el incendio es que él dio fuego ah, sí, ¿no? ¿de cómo era? sí que había dado es que ella ella le va a matar ella acaba hasta hasta las narices y se lo carga oh, la entrada es una puerta a la izquierda sí, sí estaba mirando un poquito espera un poquito a mi alrededor vale, puedo pasar, eh o sea es que es un armario es un armario se está cerrando las puertas a ver si te deja abrir ahí a ver, no te deja sí, sí sí sí, las ha cerrado en plan sí a cojones el binorro ahí no sé si oí, ¿eh? sí con el puto reloj antes me hubo un susto voy con este pasillo esta habitación es como el centro como el centro ese también o es una habitación que va a dar un cuello esta habitación esta habitación va a ser de puzzle esta habitación va a ser de puzzle hay un cajón una cosa roja gigante el jarrón este a ver, va a haber que ir al cuadro para que se active mira se hace como hostia pero no puedes entrar ahí, ¿no? ¿qué te juegas? ¡buah! ¡ojos! joder este juego no es para epilépticos va, chaval te da un yuyo, tú sí, sí, sí ¿cuántas veces hemos teóricamente muerto? no sé es que yo no sé si es muerto no, 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 no es muerte no es muerte pero es como desvanecimiento ahí de me da una flipada las voces el cajón este no tiene el gozal el perro 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 que según los dibujos le dio como fuego, ¿no? sí como fuego o sea, que tenían perro es como que no pega nada no, no es nada me parece que no pega nada joder ratuki ratuki un poquito más de luz podía ver este es el lienzo sí voy a ver en la otra parte y luego voy a ver en el frente aquí no se puede esto está todo tachado es que no se ve nada ya joder joder puta biblioteca joder joder Pintura roja. ¿La luz puedes encenderlo? Me parece que es una chorrada, pero... No, no, no. Se empieza a mascar la tensión. Es el cuadro ancho. No quieres mirarlo, ¿eh? No. Voy a pegar el bourbon. Eh, el otro también se puede seleccionar. Ah, no, era lo mismo. ¿Qué? Se abre eso del padre. Sí. Rapa de papa. Es todo como ropa del padre. Esto es como del padre. Yo creo que sí. ¿Hay algo en la... ¿Sí? No mires atrás. Oh, oh, oh. Estás tardando en darse la vuelta. Mira hacia atrás, no jodas. ¡Su puta madre! Da igual, te vas a poder salir seguro. Su puta madre, chaval. Joder, tú. Joder. ¿Dónde estás? ¿Estoy? Ahora ya puedes salir. Yo creo que la vaca por... Ah, no sé si digas. Esa la... Esa la... Era la... ¿Qué es eso? Era la madre, ¿no? Sí. ¿Ese ruido? ¿Ese ruido? Es que vamos a tener que accionarla para poder salir de aquí. Para que la puerta se abra. No puedes decidir tú si para arriba o para abajo, ¿no? No, solo para abajo. Falta un engranaje. Falta ahí algo, sí. Vale, tendremos que encontrar... Falta una pieza que haga que funcione todo. Es el puzzle este de... De este nivel. Vamos a ver. Vamos a buscar bien. Porque nos han quitado la puerta de... De salida, ¿no? Estamos como atrapados ahí. No tenemos más luz. Ahí en esa mesilla hay algo... O sea, ¿dónde está la luz? En el su... Sí, hay como unas gafas... No, es como unas esposas. Las hacen esposas. Viejunas. ¿O igual puedo manipular yo esto? Intenta abrir a los silencios. Joder. Joder. A veces lo obvio... Eso es. Joder. Aquí no podemos... Aquí no podemos... Yo creo que podías abrir antes algo, ¿eh? No, no, no. Es esto. Ya, pero tenéis algún cajón. Date una vuelta. Me ha parecido... Gira, gira, gira... No, no. Ha sido igual, ha sido más despistado de igual la luz. Está el precio. Oye, se ha cerrado la ventana. Estaban abiertas. Se han cerrado las ventanas. La luz que la pasa. Se enciende la luz. Se había encendido. Estaba encendida. No. Sí. Está andando por fuera. Estaba andando por fuera la madre. Ahora está fundida. No, no me deja. Joder. Estás a tener que acercar al cuadro. No, me está enseñando la puerta. Vale, ahora el cuadro está bien. Pero es como un enano. Mira el cuadro, ¿eh? No me deja encender la luz. No, nada. ¿Cuál cuadro? ¿Este? Ese. ¿No es que ahí es como si te hablara? Sí, eso no me habla. Igual es ese. Igual es el del fondo. Igual que tienes el caja. Ah, bueno. Este os puede salir por la puerta, ¿no? Claro. Pero es que estaba mirando, ¿eh? Guau, el puto ascensor. Con lo que te gusta la ascensor. Oh, caiga, caiga. Tienes que cerrar la puerta. Al que está, no mo... Tienes que cerrar la puerta, si no lo puedo. Pero que voy al lugar manchado o al lugar... Hombre, yo al manchado. Estaba aquí. Ahora que está... ¿Vamos aquí? Sí. Buah, va a dar un susto ahora que vamos a hacer. No soy yo, Adriana. No puedes cambiar. Ya no vamos a hacer nada, ¿no? Pues mira, pollo, ¿qué te va a pasar? ¿Y puedes darle a la puerta o no? Algo se acerca, no soy yo, ¿verdad? Date la vuelta. Arriba. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No puedes mover la cámara ahora. No, 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 no. No puedes escoger para qué lado, ¿no? No, solo para la izquierda. Este no me deja. Este es el que tú tendrías que dejar. Y otra vez es como si tú eras cayendo, ¿no? Ahora va a ser en ese. Se va cambiando la silla, ¿eh? Sí. Va a ser en ese. Silla de ruedas. Silla pequeña. Silla pequeña. No. 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 Mira para arriba. No quiero. Estoy en la habitación. Ay, Dios. No sé si hago algo ahí. Uf. Joder, tú. ¿Los cajones? ¿Dónde? Que no va a haber nada, ¿eh? Que solo te están haciendo para... No habré más. Si o te lo están haciendo para tensionar, ¿eh? No, no, no. No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo, no. El tío se le iba la pinza ya con los ratones. Trinación infantil. ¿Esto está cerrado o ahora va a ser otro sitio? Será otro sitio. ¿Esto estaba antes la niña pintando? Sí. Ya está como en rojo. Vale. Vale, esto es donde... Ahí en el frente va a estar el cuadro. Sí. Sí, y aquí va a estar el objeto que necesitamos. ¡Ostras! Esa es la mujer. Es que yo creo que... Uh, uh, uh. Me den por culo. Paso, paso de ti. Vale, este es el despacho que tenían arriba. ¿Te acuerdas que estuvimos la otra vez? Sí. Ah, es verdad, es verdad. El despacho de... El puto teléfono que se oraba. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué suena por ahí? Ahora lo cajón pasa el gaso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está, está, detrás nuestro, a la izquierda. No, esto no se por qué, no... Babyface, el cuadro. Dejando a un lado la horrible ejecución, el cuadro destaca por lo horrendo que es, osea las criticas no eran buenas. Ahí, que no. Te hay que coger ese teléfono. ¿Hmm? Si, no se, a ver si, yo creo que sea una. El primero no lo ha abierto, ¿no? Vale, abre el teléfono donde está. Tenía que estar aquí, ya estaba aquí. ¿Eso amarillo de ahí, osea la pieza esa? ¿Vete para atrás? No, no, eso forma parte de la mesa del despacho, es una decoración de la mesa. Es que está, está como aquí. Mira hacia arriba. No, no jodas. No sé ya, cualquier cosa. Bueno, mira el cuadro. Ah, bueno, sí, claro. Cinco, no, tres, seis, tres. Tres, tres. Tres, seis, tres. Vale, a ver, hay algo... La caja esa, eso no es una caja, vale. No, no es una caja. Es que suena algo por ahí. Hay algo que se mueve ahí. Vete un poco más. ¿Ves ahí? No, eso. ¿Ves los cuadros esos? Sí. Ahí hay una... Está secreta o algo. ¿Eh? Va a estar ahí. Joder. Ayudit. Marca, tres, seis, tres, ¿puedes? Máscara. Espera, espera, espera. Que sean que haya aquí libros. ¿De acuerdo que han caído papeles encima de la mesa? Pues ya está mal. A ver. Ya está mal. Ya está mal. Tres, seis, tres. Mira, a ver si puedes. Sí, no. Tres, señor, clav. Ah, pero... Ay, que... Como antiguamente, que bueno. C浮. ¿Entonces? No, no lo he hecho bien. C'oh, yo, yo... Ah.... C'oh, yo... No, no lo he hecho bien. Ahora sí. Ahora suena en otro teléfono. Hay que buscar otro libro que parpadee. Es como para el cuadro, mira hacia el cuadro. No, no. Es aquí, es aquí. Por detrás de esta pared. Suena ahí a la derecha. No estará en la mesa. No. No suena ahí. Suena aquí, aquí. No me señalará. No. Eso de ahí no, no. Será que el puzzle hay que hacerlo en otra parte. Voy a cerrar esto. Igual tenéis que salir y ir a otra habitación. No lo creo. Bueno, voy a ver si voy a dejarlo. O igual tengo que cerrar primero esta puerta. Aquí yo creo que no nos va a dejar salir hasta que no tengamos el cruz derecho. Vale. Ahí vibra algo. Espera. Ponte al medio. Ah, no, no, no. Vale, no, no, no. Vale. Digo, lo mismo que tocar en un sitio que... Sí, que igual hay que tocar en otra pared, eh. Que... Lo que dices tú, que igual hay que cerrar la otra puerta. Voy a ver si se puede cerrar la otra puerta. Bueno, ya no se puede, eh. Es que claro, no... No es este el que suena. Iba a coger, pero... No, esto no podemos cerrar. Espera, a ver. Voy a intentar yendo por... Por el frente. No, aquí no... No se puede. Mira, era este libra con... Marrón, sí. Rojo, pero como con plástico. O sea, brillaba, pero porque tienes como diferente. Entonces habría que buscar uno similar... Ponte así, ponte... Ponte un poco de lejos. Miran las otras paredes, por si acaso sabes... Se tiene que tener el lomo súper ancho. Si es el mismo libro... La luz no puedes darle a la luz, no a la lámpara. ¿A qué lámpara? A cualquiera de esas de ahí arriba no puedes, ¿no? No. Bueno, igual dándole al botón principal, si es que lo hay. No, no hay. No. Tienes lámparas... ¿Eh? Esta no la voy a poder abrir. Ah, sí. Enciende esa luz, por si acaso. A ver, en el suelo, si es nuevo en el suelo. Vale. Bueno, pues entonces ¿cómo podré abrir la puerta? Tiene que ser... Y si te acercas mucho, 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 no, no. Mira el cuadro, por si acaso. Ah, ostras. Ah, no, no, no. Creía que había cambiado. A la chimenea... Yo qué sé, es que eso no... O sea, es que... Enciende esa luz, por si acaso. Ya que se han encendido todas las luces. Activa el... Bueno, había que mirar arriba. Hostia. Oh, muñecos. Vale, he cambiado algo. Ahora sí te vas a tener algo. Ahí está la puerta. Oh. O sea, era para engañarme. Sí, sí. No había otro teléfono que sonaba. O sea... Uf. Ha colgado. Se cansó. Espera. No, ahí está. Ahí vamos. Estás arriba. Ah, mira. Sí, claro. ¿Y ahora qué hacemos? No hay puerta Joder, tú Te has caído un poco Solo unos instantes No, no puedo Otra vez Ya no tiene el número de teléfono Ya no tiene el número Sabemos que esto abre la puerta De pronto suena No va a haber teléfono, no va a haber puerta Te invita a pasar A subir arriba otra vez Tiene pinta de ir a la habitación de Santa Tu teléfono Otra vez Joder ¿Puedes ir por un lado así? No sé Sí, sí, claro Va a estar ahí adelante No, no 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 A lo atrás de la vuelta Va a ser todo diferente No No 8-5-3 8-5-3 8-5-3, sí Ya va a ver 8-5-3 Vaya, ahora otro teléfono No es ese, ¿no? Es ese mismo, ¿no? Bueno, algo Mi teléfono Estará por ahí adelante Ah, soy yo el que lo he tirado El que lo has tirado Tendrás que ir ahora a la izquierda con un teléfono Ahí está el teléfono Sí Lo que pasa es que tienes que volver a ese Vete por ahí, pones esa esquina Se ha abierto esa puerta Tendrás esa esquina por ahí Buah, pero ¿qué es esto, chaval? ¿Qué es esto? Esto es un aspecto que se hablaba por teléfono Mira, a ver si hay algo atrás, ¿no? O sea, abajo por si vemos algo Sí, espera, espera Bueno, con el teléfono ya no podemos hacer nada Sí, a ver si abajo hay alguna pista O sea, cada vez estamos más alto Me da vertigo Va, vaya ida que hoy ya, chaval Mira, a ver, mira de frente Mira, te voy a tirar, ¿eh? Mira de frente Tres, cinco, cuatro Sí, pero vamos a ver si está otra vez Mira, ha cambiado un cuadro Uy Joder Se les va No, no lo he hecho bien Sí, ¿por qué no me dejan llamar si lo he hecho bien? Buah, espérate Espérate, espérate Esa es que vamos a ir cayendo Mira, a ver si vemos Sí, pero primero hay que cogerlo Y luego habrá que ver otro número Ah, vale, vale Tienes ahí enfrente Qué cabrones Yo te juro que no me he tirado Igual lo tienes ahora en el suelo Porque se veía muy cerca Ahí está Adiós, teléfono Vale, o sea, se saldrá por la Se saldrá por la propia puerta otra vez Es que me flipa que todavía no tengamos el objeto No, no, tengo que conseguirlo Está aquí el objeto Igual cuando se... Ahora que sé Aquí está Aquí está Claro, para marcar Claro Final touches A finger I needed a finger Chopped it off Easier than sawing a leg Washed it Dry it in an oven Fell asleep Almost burned it Will I manage to pull this off Finger Daddy finger El ensayo y error Pero al revés Sí, ¿no? Sí Bueno, pues nada Ya estamos aquí Ya lo hemos pensado El siguiente Fíjate, aquí no hemos encontrado Yo creo que ni un solo papel De lo de las ratas De las ratas, ya En este episodio Igual tampoco hemos mirado mucho Mira toda la paranoia Dale el finger Bueno, vamos a... A ver cómo mejora Vamos a poner esto Va a ser ella 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 Va a ser ella, verás Ahí está el dedo Nos falta ya solo uno Bueno, eso es lo que parece Bueno, eso es lo que creemos Venga, aquí vuelves a ver Lo de prueba y error Ufff Bueno, pues esto ha sido bastante tenso No ha sido tantos sustos como el anterior Pero sí que ha habido bastante tensión Y bueno, pues yo creo que estamos cerquita Pero igual luego el juego nos sorprende De todas formas aquí lo dejamos Y nos vemos en otro episodio de Sofir Venga, hasta luego Venga, hasta luego